Para detonar el potencial turístico con el que cuenta Tochimilco, este lunes el gobernador del estado Rafael Moreno Valle inauguró la imagen urbana de este municipio, una obra en la que se invirtieron 19 millones de pesos para el beneficio de 17 mil habitantes. Pero cuando estaba yo aquí veía potencial, es como ver un diamante bruto y que sabes que ahí está el potencial y que hay que detonar. En el caso de Tochimilco yo estoy convencido de que el turismo es un área de oportunidad. Estos trabajos contemplaron la pavimentación de concreto hidráulico estampado en plazo central por 1.550 metros cuadrados, concreto hidráulico, zampeado, luminarias, bancas, contenedores de basura, jardines, pasto, pintura en portales, fachadas, kiosco, drenaje, señalamientos, panquetas y guarniciones. Esta inauguración demuestra lo que se puede hacer cuando hay una integración de gobierno estatal y municipal. Quienes realizaron esta obra a través del programa Peso a Peso con una inversión de 19 millones 747 mil pesos que generó 99 empleos directos. Con una gran belleza como quedó. Yo felicito mucho al señor presidente municipal el que le haya entrado a este programa para poder sacar adelante al municipio tan hermoso que es el municipio de Tochimilco. Asimismo se llevará a cabo una segunda etapa de esta obra que contempla el cableado subterráneo para retirar los postes. Esta obra tendrá una duración de mes y medio, lo que permitirá detonar a Tochimilco como zona turística, por lo que el mandatario pidió al secretario de turismo facilitar la instalación de restaurantes y la promoción turística que se convierta en otra fuente de ingresos. Ahora que les pido a los ciudadanos, les pido que la cuiden, esto es su patrimonio, por supuesto que queremos que vengan turistas. Tenemos que hacer de Tochimilco un polo del destino turístico, que la gente venga, que la gente lo conozca y eso va a traer mayor derrama económica para todos ustedes y una mejor calidad de vida. Durante su gira por Tochimilco, el gobernador del estado hizo entrega de 30 computadoras dentro del programa de bachilleratos digitales, además de la construcción de instituciones de educación media superior. Quiero reconocer que con el presidente municipal también estamos haciendo ya tres bachilleratos digitales y también un bachillerato en una comunidad alejada. Vamos a hacer un nuevo bachillerato tradicional, eso va a ser también con recursos de peso a peso. Y por supuesto que siempre considero que la educación es la mejor inversión en el futuro. No estamos trabajando en cuestión turística, sino en todas sus escuelas, en las diferentes calles, carreteras, como el camino que tenemos por aquí abajo, Chachalpa, Sochimilcapa. Y bueno, dentro del programa por ahí viene un punto en el que también estamos trabajando peso a peso con el gobierno del estado. Finalmente el gobernador pidió a la presidenta municipal electa de Tochimilco, Albertana Calyeca, a Melco, presentar proyectos para obras de agua potable y drenaje durante este periodo de transición. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. ¡Gracias!